Comunidad de mis amigos de Legaldo de Chiapas, nos encontramos aquí sobre el crucero entre la 13 calle Oriente y la 4ª avenida Sur, donde bueno pues un aparatoso percance ha dejado dos personas lesionadas. Pero pues en este punto aquí el colectivo impactó en la parte lateral al vehículo Versa, que tiene que estar en sus pantallas y lo proyectó contra estos carros que estaban estacionados. Como resultado, bueno pues dos personas resultaron heridas, sin embargo no ha habido una unidad médica que pueda venir a valorarlos y se van a trasladar por los propios medios. Autoridad de tránsito pues ya se hicieron cargo del percance, ya está una grúa también en el lugar, es el colectivo de la ruta 113. Bueno pues el accidente ocurrió a raíz de un presunto semáforazo, el conductor del colectivo y un pasajero resultaron lesionados para el heraldo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga.